Con la presencia del Ministro de Energía, Jorge Búnster, la Corporación Museo del Salitre realizó la inauguración y el encendido de la planta de elixiviación de la ex oficina saliterera Santa Laura. Se trata de equipos conformados por 12 baterías en 3 grupos de A4, 16 paneles fotovoltaicos que mantendrán iluminada la planta, lo que permitirá ser apreciada desde la carretera. Es un poquito mágico lo que pasa porque uno está rescatando el pasado, la historia de nuestro país, el esfuerzo de los pampinos del siglo pasado y antepasado, a través de una tecnología del futuro. Entonces está hermanando el futuro tecnológico, el futuro de lo que viene en materia de energía con lo que es la identidad histórica del norte de nuestro país. Entonces creo que eso tiene un sentido potente. Tal como se ha señalado, mágico, porque realmente da la sensación de que estamos frente al escenario de un gran teatro. Y eso, como decía el Ministro, nos permite mirar el pasado, pero también teniendo presente que la tecnología del futuro, que es la energía fotovoltaica, nos está permitiendo materializar el rescate del patrimonio cultural de los chiles. Así que muy contento, muy orgulloso de que podamos participar de esta gran experiencia y que ojalá se respita en muchos otros lugares de la región, en donde tenemos también obras patrimoniales muy importantes. Los paneles solares pertenecieron a la Fundación Imagen Chile y fueron utilizados en la carrera Dakar, luego puestos a disposición del Consejo de Monumentos Nacionales para ser utilizados en la iluminación de algún monumento histórico. Para su instalación, varias empresas cooperaron, entre ellas la minera Doña Inés de Coyahuasi, que aportó con el financiamiento. Que además, esto tiene bastante trascendencia, lo decía Sergio en su discurso, porque tiene impacto en el turismo, tiene impacto en las personas, en los que vivimos en la región, y en los que vivieron aquí en la salitrera, debe ser emocionante ver esto iluminado. Pero además es utilizar energías renovables no convencionales en un patrimonio de la humanidad. La capacidad de carga de estos equipos permitió además dotar de iluminación a la casa del administrador del lugar, donde es posible apreciar mobiliario y elementos utilizados en el trabajo que se realizaba en la histórica planta. Luego vendría el cobre. Hoy, con Miras al Futuro, nos ofrece una nueva...